Cuando estaba dispuesto a todo, me dices adiós Me dejaste hablando solo, con un inmenso dolor Y las lágrimas que caíen, lastimaban mi amor Eran espadas que atravesaban, a mi pobre corazón Debí partir, y a lo lejos, volteabas a ver Solamente te apuraba, llegar tarde con él Y como un tonto ahí te ves, recordando el ayer La noche aquella que te entregaste a mí, por primera vez Yo no sé, si ya te olvidaste, que fuiste mía Cuando enteré mis brazos, tú me decías que no lo querías Solo sé, que te vas con él, porque no siempre mereces Lo que me ofrecías La batalla, que da tu pendiente, porque yo regresaré Serás en él, serás mía para siempre Te vas, cuando estaba dispuesto a amarte eternamente Al comprender, que la vida sin tu amor ya no es posible Cuando sé, que eres el aliento de mi vida y la luz de mi existencia Te vas, y no sé si has olvidado aquella noche En la cual nos entregamos mutuamente Y hoy, sin ninguna explicación, te vas con él Pero allá, en tu intimidad, cuando compares sus besos con los míos Sus caricias, sus caricias con mis manos Y su mirada con mis ojos, desearás regresar conmigo Y entonces, vendrás a mis brazos, y serás mía para siempre Solo sé, que te vas con él Porque no siempre mereces, lo que me ofrecías La batalla, ha quedado pendiente Porque yo regresaré Y serás mía para siempre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!